Si ganamos esta ya ganamos Había ganado por 100 tickets y ahora por 60 La segunda ronda Si, si Ahora de qué más guay ¿En qué lado vais a salir? En la de alfa Y los tres para Charlie Uno, dos a roca, rápido Dando cobertura Mira, mil lo coge la Mira, mil lo coge la Erpe, te metes por L Escúchame, te metes por A y te metes por L Intenta la cobertura Que no entren por medio Vale, vale, ya sé lo que digo Mira, hay una cosa Erpe, te metes por A rápido Y te metes para B, por la izquierda Para la izquierda O sea, para Charlie por la izquierda ¿Vale? Y los otros tres Nessu Nessu te asomas por la izquierda No, Nessu por abajo por la izquierda Yo ya tenía pensado ir por Rocas Pero bueno, vale, más homo Sí, sí, no, para roca los dos Mira, Manu Manu y Poco subía a la roca Y él, Nessu, tú por la mano Pilo tú alfa, él Corre alfa Venga Ya, 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 ya Si yo no pregunto se me ha enterado, ¿ok? Vale, vale Vale Nessu tiene que aguantar que el tío te va a asomar, ¿vale? ¿O no? Vale, vale Vale, vale Vale, dos, dos Y los otros dos Vale, me ha cogido Manu Uno ha marcado Manu, tírate Vale, de la roca Y te pegas a la derecha Sí, sí, sí O sea, te tiras a la derecha Tira una granada Vienen pa' acá, ¿eh? Vale Se la hice esa que me dijiste Medio, 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 medio ¿Por qué, tío? Pasillo, pasillo por la izquierda A ver, la ha esquivado, tío Aguanta, ¿por qué? Espero, espero ¿Qué hago? Defiendo aquí Sí, defienda ahí Defienda ahí Están ahí detrás de la montaña Son como... Tres, pueden ser Sí, son tres Acércate a Bravo, ¿eh? Hostia, tío ¿Qué hago? ¿Vos contigo o qué? No, no, no Tú quédate ahí Tú quédate ahí, tío ¿Qué RPG? Hay uno detrás, tío Hay uno detrás, tío ¿Vale? Voy por más Matarme, Poké Arma ¿Quién se fue a... A el P.E.K.K.A, de hecho? ¿Ha ido a Bravo? Yo he ido a Bravo, sí No vaya a Bravo, tío No vaya a Bravo Nos dejamos en nieve ¿Qué maldad? Claro, que yo creo que yo quiero Soy lo mejor Vale, hay que ir a Bravo Ahora sí Eh... La de aquí, en alfa Cuidado, de pitío, de pitío, ¿eh? No ataca ¿O qué, tío? ¿Qué? ¿Ibas a apuñalarlo? No, no, no Yo estaba disparando Si no, luego lo ves en el video Que cubre, que cubre atrás, ya Ok Dime En alfa Pues vamos a la otra ya Vale Dios, estáis tontos hoy, ¿eh? Lo siento Nada, nada, nada Cuidado, ahí Coño, mío Salí, salí conmigo Cuánto, cuánto, cuánto No, miro, mataron Debajo de B Tío, que vamos a perder, ¿eh? No Y... Oiga eso, tío No desmotives Tú siempre Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Se cae yo, tío Está con Bravo No hay nadie cubriendo atrás Vale, cogiendo Bravo Por allá Ya está, coge Bravo Eh, quedaos en alfa también, ¿eh? Nada, sabéis las posiciones, ¿no? Uno en roto Uno que se venga conmigo Alfa Yo me pongo en cocina No, no, a cubrir las puertas Que van a salir de... De puertas, tío Por eso digo Uno en roto de... Ah, vale, 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 vale Tío, se la va a pagar, ¿eh? Me ha ido, me ha ido Están ahí, ahí arriba Las escaleras En Bravo, tío Ya, tío, solo una Buena Me ha matado Me ha matado Porque hay más de uno aquí Tío, ¿qué? Por allí, sí Que no... No podemos defender Una bandera Los dos pegados Hay que defender La bandera de arriba No baja ahí Por L, tío Sí, por L Para el de L Cuidado, cuidado Ok, ¿hay gente ahí? No Ok Ah, sí Sí, sí, sí Vamos al otro Bueno, bueno Vente, Nesu, vente No Reparación detrás No os peguéis, no os peguéis No os peguéis No os peguéis Bravo, uno Cuando respawnéis Dividiros Queda otro Salir, salir Tío, voy para C Uno en Bravo Cuidado, cuidado El peor, peor, peor Joder, el poke Lindo, lindo, ¿dónde va? Poke, por favor Deja de tirar granadas, tío Tío, si yo tiro una granada Para que no se metan Y los metís en medio No es mi problema Yo qué sé Yo he escuchado russiales Que está uno reviviendo Y me va a ponerloche los dos Cuando mates a uno, vale Pues mates a uno No te habrá nada No te pongas en medio, tío Ponte, ponte Mira, mira, tío Vente aquí Ponte por el lado mío derecho No te pongas por delante, mí Está en cocina Sí Vale, dale Buenas poke, buenas Pobrado, ¿eh? Tenemos que subirles puntos Que vamos perdiendo, ¿eh? Venga que lo remontamos Mildo, aquí nunca se pierde nada Eh, van a aparecer en el mapa Tranqui, tú, tranqui Tú juega lo mejor que sepa Tú hazlo lo mejor que lo sepa Hacer Ya, pero es que me dejaba ir rinconado Y no parco para nada Nada, no Pero tú tienes que estar allá Trascubriendo banderas, tío Yo estoy con él Mira, he salido Y ya está Ya ha cambiado el resultado ¿Qué quieres? La mantenemos Pero que a ver Que esto Debo haber pegado Hay que defenderlo No sé Claro Está el voltaí de ingeniero, ¿eh? Ten cuidado Dale, no sale uno mismo Cuidado Como lo he visto Va, está tocado ese En alfa Aquí estamos, Manu He caído dos en alfa Tres en alfa Tres en alfa Tres en alfa Dos en cocina Y uno en bandera Pues Y uno en pitidos Uno en pitidos No entres nunca por ahí En eso ¿Te ayudo, ayudo o qué? Es que no voy a entrar contigo No, no, no Quédate ahí, Milo Quédate ahí Es que por ahí es el peor sitio Para entrar Primero que muera Que salga conmigo Yo Yo Vale Nexu, vete a defender el Charlie He durado mucho Está arriba En Nexu Cuidado, cuidado Que he escuchado cerca, ¿eh? ¿Tienen Spower, no? Están ahí Están en la cárcel Nada, tío Me han pillado por detrás Coge Coge al alfa Coge al alfa, tío Alfa, voy alfa Dos han revivido Allá hay uno, ¿eh? Voy al alfa Hay otro, ¿eh? Los que están en Charlie Que se queden Buena, Poke Buena, buena Ya está Limpio Vale, vámonos, vámonos Milo, Milo, Charlie No, bravo, bravo Hay que coger bravo, chavales Milo, Charlie Deja alfa, deja alfa, Milo Deja alfa Coño Joder La puta Yo, pero, no hay nadie Por atrás Por atrás, baja del... No va Bravo, bravo Me voy a colocarme Milo, bravo Coge ahí Bravo, alfa Alfa Alfa, vale Hay gente en alfa, mierda Voy yo, mano, a ayudar Venga, ven Se están pillando Cuidado, cuidado, a ver, Pe Mi... Vale Milo, Milo Me he caído Joder Milo, cuando ves Si estamos pillando alfa, recula Sin miedo, recula No lo he visto, no lo he visto Joder, lo he visto en grupo Deja, déjalo, déjalo No pongas... No pongas nada No pongas nada No pongas nada No pongas nada Tiene 13 de ping, así que... Por la puerta, por la puerta de Pitito Tío, le pago al puto manco con el RPI Que venga, que ya le estamos remontando 90-60, eh Seguida así como lo estáis haciendo, chavales Va, aguantar en alfa Podéis Me viene, me viene Toma, me han pillado, tío Moveros, moveros, moveros Uno, bravo, uno, bravo, rápido Venga, voy yo Están todos ahí en alfa, tío Es que están todos ahí Tenéis que ser más rápido a la hora de ver eso, eh Voy a presionarle aquí Que vendrán de alfa Puedo en Charlie, eh No, 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 creo que ya están en Charlie, eh Que me habéis dejado solo, tío No, no, sí, han ido para Charlie Tengo alguien en Bravo, tengo alguien en Bravo Vale, pues me ponga en Puertas Que no entren No, me la capturá, tío Coño, estás tú, ¿no? Sí, pero... Bueno, da igual Tengo Bravo Van a estar en Charlie, van a estar en Charlie Solo uno, eh ¿Dónde estoy los dos? Mil, no vaya, Charlie Eh, eh, coge posiciones que van a ir a alfa, eh Mil, 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 mil Está marcado Viene a Bravo No salgas, tío, de él ¿Qué estás contando? Que vienen a Bravo, tío Está en Bravo, está marcado Bravo La Pogua ha marcado Se ha neutralizado el objetivo de Bravo Se queda en alfa, tío Porque no... No viene nadie en alfa Voy yo Que los que están en Bravo que se quieren Que se quieren En Charlie Yo no, yo no, porque yo sobro Bueno Los de Charlie quedan en Charlie Va, cojo a Bravo, cojo a Bravo Cojo a Bravo Venga, voy yo para Bravo Dejo alfa Dejo alfa Dejo alfa Dejo al... Ahora sí, ahora sí, ahora sí Venga, ahora sale quien alfa, eh Venga, eh Quiero avisarme, tío Que está conmigo No los he oído, foder Si no os calláis No los juego Voy a ayudar en Bravo Por aquí no hay nadie Están apareciendo en... Atrás de Charlie Nexu, si ves que estoy en Bravo Solo cogiendo Ayúdame a cogerla, tío Que estaba... Dijo Manu Voy yo para... Ya, ya, pero al menos Métete en bandera ¿Sabes lo que te digo? Vale, vale, vale En eso que se pone de captura Está enviando a Charlie ¿Están? ¿Dónde están? He visto por ahí dos Está... En montaña, seguramente Vale, venga, venga Uno roto Eh, puerta Venga, uno aquí Uno aquí En la escalera de Bravo Otro en roto Uno alfa en bandera Vale, están pegando alfa Dos Vale De cubrir nieve, tío Muerto Bravo, bravo Gente en Bravo Necesito a alguien Voy yo para Bravo, rápido Bravo, tío Venga Voy, 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 voy Estoy yendo, estoy yendo Eh, Poke, estoy yo aquí Milo, vete para allá Milo, vete a Bravo Nexus A Bravo Has matado, tío Tranqui Venga, lo hemos ganado, chavales Muy bien Bien jugado Eh, cuidado, 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 Erpe Por la izquierda Oye, yo no me maté una polla ahora, coño Tranqui Que has ayudado al equipo, tío Y eso es importante Vale, vale Eso, eso Tú no te preocupes De si matas o no matas Tío Está muy bien La primera vez que juegas así con nosotros Está muy, muy, muy bien Y mira lo que se ha hecho el power Y mira lo que se han hecho ellos Igualmente, eh Ha jugado poder Sí, ahí sí Ese es el power Que le saca adelante Joder Está re guía, eh No te quedes Es que no está Es que te me has tirado ahí en medio Pues te he dado También sé que debería haber caído mejor Perfecto Perfecto